Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto a esperar puedes tener paz en la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste en paz por el regalo de la vida que nos has dado Padre bendito Tú nos formaste Señor en el diente de nuestra madre Tú nos tenías en tus planes Señor desde antes que nacieramos Señor y Tú conoces nuestro destino Padre bendito amado Tú sabes nuestro andar, nuestro salir, nuestro caminar Señor y en Ti confiamos siempre Padre Santo y queremos primeramente pedirte perdón Padre por nuestras ofensas queremos pedirte perdón por nuestros pecados Señor pedirte que por favor nos limpies y nos purifiques Tú con Tu Santo Espíritu Señor y que inclines Tu oído a nuestra petición en esta noche Padre te suplicamos Señor en este tiempo, en este momento que Tú intercedas Padre Santo con Tu mano bendita y poderosa como siempre lo has hecho Señor en la vida de nuestro hermano Francisco Tú conoces cómo se encuentra su salud Señor Tú conoces su cuerpo Padre bendito y qué es lo que está mal en él Señor y Tú tienes el poder también Padre Santo para sanarle Tú tienes el poder para levantarle Señor y confiados en eso Señor Jesucristo venimos delante de Ti invocando tu nombre Padre invocándote a Ti para que Tú Señor hagas un milagro en la vida de nuestro hermano Señor Amén porque solamente Tú tienes poder sobre la muerte Señor Tú venciste la muerte Amén y por eso vives ahora y hasta siempre por los siglos de los siglos Señor Jesús Soy el Sargento López Martínez hemos venido a visitarlo estamos todos miembros de la diáspora ¿Puede oírme? Aleluya gloria a Dios vamos a orar ahora mismo y Dios nos va a levantarte aquí hoy ¿ok? crea eso, crea eso mi hermano familia Sorto mi vida está llena de ti yo sé que estás en mi esta tarde hemos venido aquí a donde ustedes en representación de la agrupación mundial de veteranos días por haber de olivo Italia, Canadá, España y el objeto de estar aquí con ustedes es primero que nada solidarizarnos con ustedes que estamos con ustedes que mi cabo Rubén Sorto no está solo estamos con él estamos con ustedes y vamos a estar con ustedes y a la vez clamar a Dios por un milagro un día Lázaro estaba muerto y Jesús lo levantó y tú no estás muerto tú estás vivo mi brother una vez una viuda iba a enterrar a un niño un hijo de ella que se le murió y Jesús lo encontró en el camino a esta viuda y le dijo ¿qué llevas allí? llevo a mi hijo a enterrarlo cuando Jesús le dijo abre la caja le dijo el muchacho levántate y el muchacho anduvo ahora mi cabo Sorto puede levantarse de esta cama en el nombre de Cristo si nosotros unidos le pedimos a Dios pero será él que tiene la última palabra todos aquí vamos a pedirle a Dios que haga el milagro si él le place lo va a hacer y si no le place siempre es igual siempre es ganancia el apóstol Pablo dijo para mí el morir en Cristo es ganancia ¿están de acuerdo conmigo mi cabo Sorto? muy bien me acompaña mi esposa yo soy el sargento Francisco López Martínez mi esposa Araceli quiero pedirle que lea un párrafo de la Biblia estas palabras salieron de la boca de Dios de la boca de Jesús de Nazaret de los labios de él fue dicho es las siguientes palabras y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en manos serpientes y se bebieran y se bebieran costa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán eso lo dijo Jesucristo y si yo creo que Jesucristo dijo eso y es cierto esto puede ser cierto yo no me doy creyente de esa lectura creyente de ese mensaje que Jesús dejó yo voy a poner las manos mías yo soy un hombre pecador yo soy un hombre igual que ustedes pero lo que Jesucristo dijo es que si creyéremos Si creyéramos sobre los enfermos, pondremos nuestras manos y estos sanarán. Voy a ponerme un poquito de... Voy a limpiarme mis manos y luego voy a ponerme un poquito de aceite de olivo. Es mi fe. Es mi fe. Y voy a proceder a orar creyendo en Dios, que lo que él dijo es cierto. Hermano Rubén Sorto. Mi cabo Rubén Sorto. Soy el sargento López Martínez. Yo te quiero mucho, brother. Yo te quiero. Yo quiero que te pares. Y que estés con nosotros toda la vida. Dame tu mano, brother. Dame tu mano. Dame tu mano. ¿Cómo estás? Dios va a hacer la obra. Yo no puedo curarte. Yo no puedo, brother. Si yo pudiera, yo lo hiciera, my friend. Yo no puedo curarte, mi cabo. Pero al que yo creo, en el que yo creo, ese sí puede, brother. Y hoy te puede curar. Yo voy a orar por ti hoy, al unísono con todos mis hermanos aquí. Oh, padre, que estás en el cielo, señor Dios poderoso, creador del ser de la tierra, Jesucristo bendito. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo he creído en ti, padre. Y tu hijo amado, dijo un día, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Yo creo en ti, oh, Dios de los cielos, padre bendito, Rubén, estamos contigo. Está la diáspora aquí contigo, Rubén. Dios te ama. Dios te quiere. Dios te está conmigo. Mi vida está llena de ti. ¿Cómo te podemos ver? Dios te está conmigo. Dios te ama. Mi familia... Estamos contigo. Estar a la diáspora aquí contigo. Es conmigo. llena de ti yo sé que estás aquí y es como un río que vaya a mi alma y es como un río que vaya a mi alma y es tu presencia que me hace vivir declaro con mi boca como dice tu palabra Señor no te dejaré y no te desampararé así que declaro que tú estás aquí Señor estás conmigo con mi familia vamos cántalo y declaralo mi vida está llena de ti toda mi vida mi vida está llena de ti y ahora yo mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí mi familia está llena de ti mi familia está llena de ti la tierra la tierra está llena de ti y yo sé que estás aquí y aún en el desierto tú estás yo sé que estás en mí y ahora es quebre cinco pas cuatro ¿qué es lo que está llena de ti y ahora es lo que está llena de ti y ahora es lo que está llena de ti tratas de olvidar las lágrimas y todos los desconocidos muchísimas gracias y son bienvenidos gracias 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 gracias